Esta buja en lobby No se ve la gente que entra y eso Si no se ve visualmente Porque bueno ya sabes Que el pb funciona mal Pero aquí están todos El aspecto visual funciona como el culo En la realidad si que funciona La conexión del ATAN Le gana a la de España parece Parece que repetimos 8 agentes chavales GG En español español De ahí los campeones Exclusive de Solo Jimen Que cojones Las cosas que se piensan Se piensan un galo tío Que cojones Es que no 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 es Suas Peque 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 ¿Tú eres vigilante, no, centinela aún? Puta vida Puta vida La Morgana, sí, parece bastante guay No la he probado al 3, la verdad Pero al 2 sí que parece bastante bueno Banquillo de Pandora Por cada 15 campeones aliados que mueren Nos tiene un componente aleatorio máximo Tío, pero este no está como rotísimo El lustre de primera, ¿o qué, tío? Vale, no, no lo está Está más roto de segundo que de primero 3, 4, 4 16, 18 Nada, te reirí Allí me había acabado de dormir en mi mesa A ver si podemos subir alguna cosita al don Juego a Galaxia, sí Las que he cogido la gente principalmente ¿Qué opinas de que ese te da un aumento de superior? Lo he jugado antes y me ha parecido increíble Pero es verdad que me ha salido muy bien Porque Estaba jugando Prismático plateado Y el tercero era dorado Y a mí me dieron un prismático O sea, fue increíble, tío Creo que mola mucho el primero Y el segundo un poco arriesgado, la verdad Sí, qué buena ficha No sabía decirte, tío Tiene una línea muy rara, la verdad Ciertamente no sabía decirte Tengo un montón de pareja de costumbre Como para rolar aquí ahora mismo, ¿no? Para que se transformen en cosita guapa Puta vida Entonces me voy a quedar estos por aquí Y voy a descartar la regla para hacer eso Sí, ¿no? Para que el Pandora sea lo más efectivo posible Hola, capataz Elijo el camino de la evidencia Complesible ¿Qué opinas de la vuelta de los encuentros? No, vuelto a los encuentros Si por encuentros te refieres al porrazo ese Que te has encontrado por ahí Y te has chuclado enterito Me parece increíble, la verdad Buen encuentros, ciertamente Estos juntos son todos los que he quitado ahora Vigilante Luchador, Firelight, Balón Químico O sea, que tiene la Vigilante Puta vida, tío ¡No moriremos hoy! ¿Qué día sale el hospital de miércoles que viene, tío? Banquillo de Pandora De los que les cuesta salir, tío El comienzo de la partida Ah, eso es una galaxia más que no encuentro Y está inspirado en los portales No lo he probado, pero justo esta partida Parece que va a ser el momento A ver qué tal Veremos Vaya la W-shot del foso, lo es Lo es Y también usa la ficha de coste 1 al 2 Que nos permite llegar antes al driven, ¿no? Eh... Muy buenas, estudios Hacía tiempo que no me ha pasado por aquí Hola, soy un oso Que van los días Siento oportunidades para esmonar el tío Estoy de vuelta Ya he hecho una partida pb Parece que me he devuelto un poco La ilusión después del último set Nice Mira que el que viene sale El oficial, José Cholo No he cogido ese aumento De lo que me ha dado, ¿no? Eh... Chapi Mili Vigilante Probaste el aumento de Rennie Increíble el aumento de Rennie Y todavía no sé por qué no lo han nerfeado Con lo de que... ¿Cómo se llama? Eh... Que te de dos Rennie, tío Creo que no te pudiera salir en dos uno Ni que te pudiera dar... O sea, que no te pudiera salir en dos uno principalmente Supongo que lo cambiarán en breve ¿En qué rango está la mayoría de jugadores de TFT? En oro La gran mayoría de jugadores de TFT Se encuentran en oro Sí, Rennie es increíble Eh, nice Ya lo tenemos a todos releando Puta madre El aumento que me pareció súper fuerte Es el de Singed Yo no sé muy bien El de Singed era el que iba corriendo por ahí De los que tenías que perseguir Como el Singed del TFT O sea, del LOL, ¿no? No puede atacar Pero obtiene 7 malas por segundo Corre por el campo Dejando toda la toxina Obtiene 220-200 de inserción Y 250 de velocidad de movimiento Ah, que cada vez que castea Obtiene una inserción Nice, nice, nice Guapardo, guapardo Spoils of War Con conquistadores Eso sí que es una salida El Singed atraviesa unidades Dios No lo puedes encerrar Qué locura, tú Barbarico ¿Qué pasa? Waterpelón Monster Replicitina Besado, tío Un besazo, tío Un besazo más que tú Esto es lo mejor que el anterior Este Dine es Vigilante Podría quedar a la Mumu, ciertamente Tal no ha cambiado mucho En cuanto a la dinámica de todo Básicamente, ¿no? 3 coste 1 Este Dine es Vigilante Y así tendría Otro Vigilante en el level up Nuevo set Y lijas Seguro mejor que el anterior Gracias, Waterpelón Una vez que te da Muchas gracias por apoyar Májete Sin quebriski La Swispa Hodge La Swispa Redención Protectors Oh, GG's Será Hot Titans Parece, ¿no? Tú eres Centinela Que no Vigilante, ¿no? Vale Falta el El señor Trevinu Pero bueno Real Ambesa Morikaiser Puede ser Y encima está bufada En relación a la de antes, ¿no? ¿Qué tal la vea El set de momentos entre tío, tío? Los primeros días Siempre son increíbles Ya tomé café Resulta que no soy Una persona deliento Me salió Spons of War Con cuatro conquistadoras Lo de un Buah, qué fantasía, cabrón Tira tres dados Tiene recompensa En función de total Las unidades de coste Uno y dos Pueden ser dos estrellas Ya no necesitamos Runan Pero solo tenemos un runan Nah, que le follan dados Oh Cuatro Cuatro Dos Amalgama de campeones Bueno, no está mal realmente, ¿no? Se me han dado infinitos car Voy a mondongo O sea, es un huevo de economía En realidad, ¿no? Ah, coño Hay un Draven aquí Tú, lol En verdad, en verdad Entonces ya solo necesito Ah, no, no Sí, también necesito esto Hay un Draven Hay un Draven, sí Cuando el chat No se entera de nada Pero si hay un Draven en Pandora Ahí están todos, ¿eh? De ahí de repente Ya no está nadie dormido, ¿eh, chavales? Espectacular Todos echándose la siesta Hasta que el Pandora hace algo, tío Imagínate Nosotros Eres Ojalá 666 Y se alejándose el emblem ¿Qué podría sacar estos días de PB? Conquistadores, Draven y Lux ¿Quién podría sacar estos días de PB? Ahora mismo simplemente Me estoy centrando en entender un poco El funcionamiento de los personajes chuchu O sea, no tienes que preocuparte Por lo que es el meta Porque realmente es indiferente, ¿sabes? O sea, tú piensas que el PB Ni está para aprender cuál es el meta Ni es el objetivo principal Tú en PB lo que hace Es entender un poco Qué hace cada ficha Cuál es su rol dentro de la composición Qué tipo de hitos le van bien Porque el martes por la noche Seguramente meten un parche Entonces, pues bueno Pues eso Te cambian el juego entero, ¿sabes? Entonces, aprovecha esto Para entender un poco De qué va el rollo sin más ¿Cómo querés que metan a Víctor Y Warby en el set? No tengo ni idea Pero casi todo el mundo dice Que Víctor va a entrar En lugar de Maltham Confirmaciones no hay ninguna, la verdad Dale, Pochencro Se rota controla a Wanderian Hola, Shox ¿Cómo estamos, tío? Ojalá Warby que aparezca Al hacer experimento de Vandero O algo así Hostia, sería increíble la verdad eso Sería la polla ¿En verdad se hace raro Que no esté Víctor? Yo creo que estará 100%, chavales Otra vez la mejor radiante Vamos a hacer un Super Darius Chavales, como los de antes Vamos a hacer un Super Darius Como los de antaño El Super Darius Spin to win La camino ya me había dicho Mateo 1 que está rota Hay que probarla, tío Hay que probarla El Vintaza, la verdad La verdad es que Titánica Es cala de puta madre Con los Vigilantes Porque como tiene reducción De... O sea, tiene tu realidad Sí, le voy a ojear Supongo que es Therac, ¿no? O Therac o Sanguinaria Es lo que buscamos aquí Ah, recompensa Coste 2 No queremos coste 2, ¿no? Coste 4 Centinera Vigilante No es nada Este sí que me interesa Coste 4 Podría ser otro coste 4 Para que me den Anvesa Cuanto antes También era Vigilante Y también era coste 1 Para ver el Draven Que supongo que es positivo Se niega a salir el Draven Porque si puedo tener También el hechicero Porque tú eres hechicero, ¿no? Sí El hechicero es... O sea, me falta básicamente Subir de nivel Meter al Swain Y encontrar una unidad de Anvesa Pero Anvesa La vida no es como queremos Perdón, perdón Terrible, ya lo sé Ya lo sé Apaga el micro De 10 minutos castigado Vaya Anvesa Tienes No quiere salir La última copia de Draven Sí que es verdad, tío No quiere, tío Eh, Anvesa Vale Blue bass para ti Horrible, perfecto Genial, genial Blue bass para ti Horrible, perfecto Maravilloso Even Shroud Redención Duplicadores De los de conquistadores Sí, pero van saliendo Más adelante Es cierto que en todos Los ex que estuvo Draven estuvo roto Probablemente, sí Al igual que Yasuo Los personajes que cuando están Suelen tener mucho protagonismo El Darius también Suele compartir ese tipo de... Ese rollito ¿El Swain está roto? En mi opinión, sí Está bastante bloqueo Giotina Noxiana Boom Los conquistadores ejecutan A los enemigos que tengan Menos del 12% de vida Cuando lo hacen No tienen 5 armaduras Resistencia y magia Durante el resto de combate Los tienen un Darius En Draven Yoyes Darius no Ahora hay que cambiar esto Por coste 1 al 1 Por cierto Un Roleito Ahí De 1 al 1 Coste 1 al 1 Voy a saltar la deriva en algún día Supongo Solo queda 1, ¿no? Los ítems se pueden slammer en esa cluna Sin usar un champ, ¿no? Porque me parece Sí, claro Simplemente que no me parece algo muy cómodo Pero eso no lo hago Si te piensas que llevo haciendo 5 años lo mismo, tío Entonces Me renta más simplemente Hacer lo que yo hago yo En vez de usar el sistema nuevo Que de todas maneras Este panel es suficientemente interesante Sin eso, la verdad Vamos, Darius 1v9 Piki Madre mía ¿Quién coño es Darius, tío? ¿Cuánto...? ¿Quién carajo es Darius, tío? ¿Alguien sabe por qué se me capean los FPS en 80 TFT? Porque el juego está muy mal hecho, principalmente Muy, muy mal hecho Con quegetador es GP a la 2-1 Mala salida, ¿no? Malita, sí Horrible ¿Soy yo, Darius? Nunca le ponen ninguna aquí, ningún set Cuando era Dark... O sea, pero Nightbringer... ¿Cómo se llama? Nightbringer, sí, ¿no? El Darius Nightbringer sí tiene una aquí, ¿no? O era también el rojo este Sí, ¿no? Suena a mí que sí, ¿no? O sea, creo que ese no era el Darius Pleb de toda la vida ¿No era el Darius Pleb de toda la vida? No sé, ya no lo recuerdo yo ¿Ves tú? Ah, cuando era pirata también era diferente, ¿verdad? Tenía el casco ese, ¿verdad? El Fortuna también era diferente, ¿eh? Sí, coño, se había un montón de Darius King, tú What the fuck Se había un montón, chavales ¿Qué cojones? El Darius Reset siempre es el que más mola Cierto es Es cierto, es cierto En Draven lo suben, no ha llegado, ¿no? Oye, en Draven la última ¡Uh! Por fin Draven, tío Ah, mira, Nico es chiquita Supongo que hacemos esto en el Darius de momento Y luego ya buscaremos qué solución Y ahora coste 3 para buffar a este Y este También nos valen coste 5 para encontrar al Morde cuanto antes Y tener los 6 conquistadores Está bien, mola ¿Qué ocurre? Esta es la queridísima Camille, de hecho Dios, vaya batalla de titanes Tú, mi cojones Lo he visto, lo he visto Los que son de vincular dos campeones en 3-6 Son increíbles Todos, prácticamente, de destrato Son súper chulos, tío No, siempre da la sensación de que son súper tochas Norkus Pero eso es simplemente porque pebe Al comienzo del combate cada 8 segundos Otro con el estudo del 20% de vida máxima No ¿A morir? No Este campeón desaparece durante dos rondas Cuando vuelve tiene 50 de pedalidad y 50 de daño De ataque Perdemos la Winstreet Pero es que va a volver el Darius más chetado de la vida Y una de las rondas de Kripp Sí, ¿no? Vuelve más fuerte que nunca, hermano Perdemos la Winstreet Pero ipso facto, además Pero lo que pasa es que vuelve Ultra Mega Mamalongo el cabrón, tío Vuelve Ultra Mega Mamalongo Tres conquistadores Ah, mira, si podemos llevar uno más, ¿no? Vale El remover ¿Se puede usar el remover antes de transformar al campeón Para ponerle los ítems a otro campeón? No lo había pensado, la verdad Pero tiene sentido, sí Ni lo había pensado Pero tendría bastante lógica, la verdad Hombre, al menos no desaprobaría Echaría los ítems, desde luego, sí Y ciertamente Remover, sobrar, sobran Eso, desde luego El Darius se va a parar Y tiene suerte con entrenamiento De 8 con maestro de moda Cuando vuelve a la mili Va a aparecer mi padre Le da una, hostia Eh, nice Realmente ya puedo empezar a meter Epic ¿No? Tiene el Vigilante, ¿no? Además de GP Swing, ¿cuáles son los cambios que tiene la habilidad entre Back y Front? El campeón es que tiene en ese cambio Eh, Jace y Elisen ¡Vuelve! Volvió Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué me sobra? Ah, coño Eso era No, el GP no sobra, el GP Luchador de Foso y Trocador Y no sé qué mierda Muy bien Aumento de Remi, ¿es eso? No, es simplemente una Super Remi En esa anomalía perfectamente podrían hacer que Van de regreso y transformaban a Warwick Pues sería un puntazo, la verdad Sería un puto puntazo, la verdad Tenía en Besas No en Besas Este campeón, por cierto, literalmente solo está diseñado para ser tanques, ¿no? Tanques de utilidad y ya está, ¿no? Ni daño ni polla El Darius está haciendo increíble, tío Y además tenemos el beneficio este típico de que Al tener mucho tiempo para los conquistadores Vamos a que sigue un montón de cargas, ¿no? Intenta morir con dignidad Intenta morir con dignidad Yo no sé si el Darius es el mejor puteado de daño o tanque 100% de daño Se suele escalar por daño, ¿no? Daño, daño, tío Y justamente la titánica es su mejor ítem, ¿no? Porque además le escala el daño por AD y la sanación por AP O sea, yo diría que es algo tipo lo que tiene ahora Titánica, sanguinaria, titánica más algo, ¿sabes? Y ya si la titánica es radiante, pues ni te cuento, ¿sabes? Conquistador es la típica sinergia de Windstreak in Shard Cuanto más bichos mates mejor Lleva Más carguita de aquí Y cuanto más vas capillando de las cargas Pues más recompensas te van dando Y pilla sinergia de recompensa, tope QS en realidad está guay para el Draven, me gusta Más velocidad de ataque Sinergia de Windstreak clásica Matar fichas te da más carga Perdón, más cofres Cuanto más cofres tengas, más carga Las cargas te dan de IAP Cuanto más veces pille ese de IAP, más carga en general Una salsera Esta es una salsera, pero no es la más salsera La más salsera es la que tiene su hongaro Y tenía tanta salsa que se fue, topocho Cocino tanta salsa que se fue a O'Kinelis ¿Qué te da QSS? Velocidad de ataque Y crítico Cocino demasiado, chavales ¿Y los 90 de oro? Por placer ¿O te resulta placentero? ¿Qué tal, Darius? ¿Podrás ser super de hoy algún día? A mí, en este día, en el día de hoy Actualmente, en el presente Me está pareciendo super de Darius No sé a ti Pero a mí me está pareciendo super maravilloso Me está pareciendo super fantalía Fantas, fantalía Sí, fantasía Se le quemó la cocina Acaba ya Ni te preocupes, hombre Otra itánica sería increíble Además viene en morde Si no lo he subido al 3-10 Ya a las 6 A mí, en general Prácticamente todas las presiones Que he probado de conquistadores Me han gustado ahora mismo Pero bueno, ya sabéis Como es eso, ¿no? Que al principio Se me da la sensación De que todo funciona Y luego a saber Actualmente, en el momento Presente Todas las presiones Que he llevado de conquistadores Me han gustado Con 6, con 4 Basada en GP Basada en Swain Basada en Draven No he probado ninguna Versión mala de la compa aún Uh, legendaria Quiero quedarme con El máximo de épicas posibles Para sacarlas al 3 Cuanto antes, ¿no? Y lo que no sé De épicas Me da más o menos igual Pues voy a pillar La pareja de Relo Supongo, bueno Nada, Shaker Una de las cosas Que quiero diferenciar Juegos top de uno Muy bueno Es que muchas veces Cuando proyecta sube de nivel Vas gastando el oro Cada ronda Mientras que los top Permiten llegar Sin duda, sí No me voy a quedar Todas tampoco No hace falta, ¿no? Mira y leo Y tres El Swain me la pela Bastante al 2 Me también Pareja de Echos Imagínate Nosotros De las páginas De la historia Al banquillo Dios, Camille Tú, qué fumada De muñeco Holy shit O sea, es verdad Que yo voy mamadísimo Pero la Camille Es un muñeco Holy Tengo alguna pareja más De épica Voy a rolear Para ver si me dan Alguna de estas épicas Al 2 Parece que sea más probable Vale Tengo casi De contraer en el banquillo Perfecto Genial Perfecto Quizá debería estar Planeando de subir Eco al 3 Ciertamente Puede ser Puede ser Nadie lo lia Ya se ha sacado Eco al 3 Hoy de todas maneras Otro eco al 3 Un poco aburrido Vamos a sacar Otras cosas diferentes Vamos a rotar La épica Ni que sea Genial Subí con Eco al 3 Para rolearlo Me gusta como piensa Me gusta como piensa Me muera Me muera ¿Por qué está Garen? ¿A qué tercera? Si con ¿Por qué está Garen tercera? ¿Por qué no todos los personajes Son del Kani? Literalmente Porque son 60 personajes Si te da rabia personal Lo de Garen Pues supongo que ya Es otro tema diferente ¿Cree que en vez a 3 Será mejor que Darius 3? ¿Pregunta seria? Pregunta completamente seria Chavales Es Silco 3 ¡Eh! Es Mordekaiser 3 Pues era Silco 3 No Joke ¿Me vendió una Una de estas? Puede ser que sí, ¿no? Pasado todo muy rápido ¡Muerde, muerde, muerde! Nada, nada Cambio de planes Cambio de planes Chavales Podemos sacarla a las dos Whatever ¡Ja, ja, ja! ¡Enfectacular! El menos puto Gritty, ¿sabes? Mi oponente A 19 de vida ¿Pero he ganado esta ronda? No he ganado esta ronda ¿Estaba en Silco? Eh, whatever Fuck, Silco ¡Oh! Se viene A ver, con quitar los ítems Ya debería ser más que suficiente ¿No? Vamos a emperar Todas las fichas que se puedan Bueno, pues supongo Que voy a bloquear A BESA 3 O dejarla en el franquillo Me imagino Entiendo que es lo que vamos a hacer Eso es un emblema conquistador Increíble Y encima no coste 5 Vendré a buscar Mordedrae Porque no podemos tener ambas cosas A ver, cuéntame, tío Porque hay que elegir, tío Vale ¿Dinero? La BESA 3 hará cosas sin ítems, tío A ver cuánto daño hace sin ítems, chaval Coño, pues me he hecho unas hostias Como pares, colega Me he hecho unas putas hostias Como pares, hermano Creo que le hubiera puesto un ítem Y ganábamos la ronda, eh Pero además uno solo Qué fumada Por aquí quita los ítems Para ganar el máximo tiempo posible De cara saca el legendario al tren F*** 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 Venga, solo una sanguinaria Solo sanguinaria, tío Coño, se ha notado la diferencia, eh La virgen ya me ha dado muchas más pichas, tío Bien, 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 bien Ahora debe ir un cajeo, ¿no? A todo esto Dole guantes, perfecto, justo lo que yo quería El de Blanc 3, chavales, fuck it Realmente lo importante aquí sería Espera un segundo, lo importante es pasarse Crips, eso es punturo, pero bueno Oh, vale Otro morde ahí Me vengo de la mesa entera, eh ¡Mierda! Ese es el de Blanc no ha entrado, puto boomer Solo legendario ¡Oh! Ha entrado, ha entrado, ha entrado Manu te lo hace de nuevo ¡Bueno!